La mesera es más bella que mi mujer A mi familia yo podría matar En barco siempre viajaré y mi fortuna yo daré Pero a mi familia yo podría matar Si a su familia él podría matar Sin pensar en la mesera mi familia podría matar Espera, detén la grabación ¿Vas a lanzar gases en la cabina toda la noche? No fui yo Somos los únicos que estamos aquí Bobby, pon la grabación de Peter La mesera es más bella que mi mujer Gracias a Dios Vamos muchachos, han estado peleando toda la... ¡Ay, Dios! Ya tenemos las portadas que Peter aprobó Espera, Peter, ¿tú las aprobaste sin consultármelo? Es cuida, tengo buen gusto Reflejos de Griffin y Quagmire Compartiendo el sombrero Soplos de amigos Conar, esta noche Griffin y Quagmire